...de forma, que es un camino encierto con obvidez, con una calidez segura. Donde ante llevar el inocente espasmo, de ese hambre de cabellos largos enredados, a un metro de luna, en que aparta los ricos, no han de buscarme para besarme, para besarme. Escribo el dictado antiguo de tus miradas, sobre papel antiguo, que quizá ya habíamos escrito. Pequín, que quizá ya habíamos borrado, con el agua de un río, no recuerdo ese río. ... ... ... ... ... ... Música ¡Gracias!